Música Hemos venido insistiendo mucho a la gente que lo prevengamos desde la familia, desde las casas, consumiendo mucho lo propio, utilizando mucho las plantas medicinales. Igualmente pues hemos venido trabajando mucho con los sabedores espirituales. Igualmente lo hemos dicho que aquí tenemos que unir tanto los que creemos en la medicina tradicional, los que creemos en un Dios, hacer esta prevención en conjunto. Lo primero es la prevención, el cuidado que debemos tener con la gente que viene de afuera, con las personas que encontremos nosotros que de pronto tengan este problema de la tos, de la fiebre, todo esto. Estamos tratando de pronto las ripas así, con plantas medicinales. Los utilizan siempre las plantas medicinales que tenemos en nuestras huertas caseras. También pues actualmente estamos trabajando con la parte de medicina tradicional, que son nuestros mayores. Están haciendo cateos rituales con distintos sectores y en este momento se hace con la comunidad. Este es el trabajo que se hace de armonización y de correr el virus. Como autoridades estamos haciendo un ejercicio en el tema de la prevención en la parte educativa. Con el personal de salud, con los auxiliares de enfermería, con los técnicos, pero también estamos involucrando a los dinamizadores. En las partes de la institución educativa a vincular a los presidentes de la Junta de Acción Comunal. De bastantes personas para hacer esa parte educativa. En la parte pedagógica de cómo se debe prevenir este virus que nos está atacando. La idea es de que se haga una educación en prevención, en mitigación de esta pandemia que no ha llegado todavía al municipio, gracias a Dios, pero la idea es prevenir. Hacemos un llamado a todos los padres, a las madres, que no dejemos salir primero los niños de la casa, que estemos con ellos. Lavado de manos, hacerlo correctamente. Con respecto a la alimentación, pues darle muchas frutas, verduras, todo lo que cosechamos en el tour. Entonces, el llamado es a eso, a que le brindemos mucha protección a estos niños, a los abuelitos. Como autoridades tradicionales, también lo estamos trabajando desde la parte espiritual, con nuestras plantas medicinales. Lo que hacemos es que el niño y las una fruta, se registra del pδón, y nos dice que hasta pequeños. Son las buenas personas que han estado buscando esa pandemia. Y que el niño y las personas que nos están acompañando, que nos han ayudado a hacer. Hacer los controles en cuanto a las personas que lloran. llegan controles a los vehículos también que le hagan su respectiva desinficación y el personal también pues pensando también en el control de nuestra comunidad de los mayores que son los los que menos defensas tienen y los niños prácticamente toda toda una población que nos pone en peligro a nuestros adultos mayores y las personas que tienen comorbilidades como diabetes y mellitus es un llamado que le hacemos de todo el personal de salud para que acaten las instrucciones que han dado las instituciones de salud el gobierno nacional para que tengamos mucho cuidado con nuestra población más vulnerable todos los adultos mayores los niños las embarazadas que están más en riesgo de adquirir esta enfermedad y que esta enfermedad pueda causarles algún tipo de daño mantengamos los en casa cuidemos los tenemos los muy bien es con una alimentación muy saludable muchas frutas muchas verduras mucha agua que ellos no permanezca siempre en sus casas y no los arriesguemos tengamos todas las recomendaciones que nos hace tanto la alcaldía las autoridades y la el hospital de paz acatémoslas todas para que podamos estar a salvo de esta enfermedad y prevengamos medida lo más importante para evitar que este virus se siga propagando es el aislamiento social que consiste pues en quedarnos en casa y no salir a la calle si no es necesario no asistir a centros asistenciales hospitales urgencias no hay necesidad como segunda medida muy importante el lavado de manos cada dos horas con jabón y con agua el uso de tapabocas es muy importante resaltar asistenciales hospitales urgencias no hay necesidad como segunda medida que se siga propagando es un asistenciales a la calle de adquirir esta enfermedad y prevención al final de la calle que se siga propagando en casa y Gracias.